Música Quiero que con este son Conozcan a mi familia Que tal vez a la de usted Se le puede parecer Somos todos muy unidos Y nos damos mucho amor Pero sin vacilación Con el sol con el enredo No se asusten, voy primero Del mayor hasta el menor Mi abuelo y la abuela, son, son Son de la familia Mamá y papá, son, son Son de la familia Mi tía y mi hermano, son, son Son de la familia Mi primo y sobrino, son, son Son de la familia Y yo de la familia, ¿quién soy? Prima, la vida o mi tía Tía de los hijos de mi mamá Hermana y el hijo de mamá y papá Hija de la hija de mi abuela Ah, ¿y de la abuela? ¡La nieta! Abuela, arregla la ropa El abuelo busca el pan Mi mamá y papá que trabajan Por la tarde en casa están Mi tía está más de casa Mi hermano al campo se va Mi prima que ya está grande Ella me ayuda a estudiar Mi sobrino y los gemelos Lloran, lloran sin cesar Pero sábado y domingo Junta están más a pasear Mi abuelo y la abuela, son, son Son de la familia Mamá y papá, son, son Son de la familia Mi tía y mi hermano, son, son Son de la familia Mi primi y sobrino, son, son Son de la familia Y yo de la familia ¿Quién soy? Prima de la hija de mi tía Tía de los hijos de mi hermano Hermana y el hijo de mamá y papá Hija de la hija de la abuela Ah, y de la abuela La nieta Son, son, son Son de la familia Este es mi son, son, son Son de la familia Baila mi son, son, son Son de la familia Digo, es mi son, son, son Son de la familia